Los valedores estatales Hola Bore Ahí vas Saluda Bore Que onda Como estas Bien bien y tu? Bien 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 Como viste la mocosa? Esta de huevona Que hace? Chani saluda Le pesan las patas? Pues yo no se las he olido Pero el oso creo que si Chani saluda El pales Pales saluda Pales saluda Pales saluda Hola Di hola Di hola Como se les puede hacer no? Así les perfecta A las dos A mi cuando es de ti